este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo es que esta casa es muy rara tío esto por petalas explosivas no sé yo si va a dar la casa del lado de piedra de la casa del lado de la isla y los otros de allí de la isla y eso están conectados pero estos son muchas explosivas bros pero había tirado bajar uno que conmigo hay uno que va preso y agua pues y agua ese es el agua tiene explosivos y sangre bros creo que sí uff muerto es que hay puerta de chapa o puerta de garage chapa la primera pero ahí tenemos que haber puesto tío tenemos que despedar la pared los vi lo viste tú también me deletearon estoy muerto me han matado si lo deletearon uno durmiendo aquí con horno grande y todo bro se ha caído la pared chavales se ha caído la pared chavales tenéis que entrar y petar rápido eh me meto si si meter aquí dentro me meto me meto arriba no 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 habéis muerto dos no estoy con el volvete rápido yo estoy con el él pero son muchos te tiran piñal te mentira en piña se tiró uno se tiró me ha matado me ha matado me ha matado Me ha matado no no murió no murió pero un día del otroja si no mueren no murió Voy nacre Queda duro, muerto Hay uno en el techo, eh Vení, vení No, estoy lleno, estoy lleno Hay uno, un hasi, hay dos hasios, afuera Se van A tu derecha tienes dos A tu derecha Están yendo Son dos, ah Cuesta uno Falta otro Falta otro Hay otro Hay otro Muerto Está lleno un hasi 350 Viene AK Me ha reventado, eh Ese lleva la explosiva, eh ¿Dónde hay arma? Toma, eh P5 En el suelo Hay unos ríos de la montaña Que no se vaya, tenéis que rusearle ¿Dónde está bro? Detrás del muro de madera No lo veo No lo veo Está tirando explosivas Loco No le piqué, no le piqué Muerto, muerto, muerto Buena Está volviendo Está volviendo un full HB con AK Por el agua ¿Dónde? Por el agua, por su casa Métete dentro Rili, corre Estoy volviendo para atrás ¿Arriba de nosotros? No, en la roca de arriba Peta, peta, peta Vamos a petar rápido Ay, perdón, perdón Me metió La camioneta Gente fuera, ¿quién es? ¡Eh! ¡Arriba de arriba, arriba! ¡El full HB está subiendo! No piqué, méntete aquí dentro Si entras por la ventana nos revientas Se nos subió, me pasó por al lado Hay igual, se está viniendo corto Estoy con el 96, pero no hay arma Lo veo Bajo, bajo, bajo Se tira Le pegué dos Y le pegué que no era el culo Se baja, se baja, ¿no es el culo? ¿No ha muerto? Quete ahí, quete ahí, quete ahí Déjame pasar A tu derecha, a tu derecha Le piqué a otro Full chapa Son dos más, eh Sí, 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 son dos más Me estoy abriendo, creo que lo puedo ver Toma, Relly, peta Les metan granada, bro Cuidado, cuidado, cuidado Estaba a 10 de vida ¿Qué, ad uno? Le da una, le da una Murió, 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 murió Todos muertos, todos muertos Muertos, muertos, muertos Tengo un full que luteo Estoy llevando Tengo cooldown de 30 Yo maté un full HQ que tenía acá Vale, vienen más Estoy llevando Un full lo puse fino Estoy, estoy, estoy afuera, ahí está afuera Hay un, un, no Ah, está, no, no, no La explosiva, Relly Muerto, muerto, muerto Renzo Bueno, bueno, bueno Bien, pero es que, toma Métamela dentro y peto yo si eso ¿Tiene el semi aprendido? No No, toma Te llega un semi y yo voy a la caja No, no hace falta Vale, full caja, eh Tier 3 Oh, oh, oh Si es mucho lucha y andate Si es mucho lucha y andate Azufre, saco Toma Colque, colque, colque Mucho, eh, mucho, mucho Hostia, no tengo, no tengo balas Fíjate con él No, no sé de esto el armario No hay armario, bro No hay armario No Un pepo Mucho azufre Aquí hay mucho azufre Hay gente No sé, está los tres adentro No, no, yo no veo Colque está afuera Aquí hay Aquí hay un azufre Lleos 500 de low, eh No hay, no hay eso Buah, mira cuántos cascos de lobo Si, llevo, llevo de una de todas filas de azufre En la casa hay 90 de low Buah, chaval, más low aquí 370 de petróleo Mucho, eh Tío, esta gente, tío ¿Lo movemos con el heli o qué? Sí, sí, pero me voy con esto ya, eh Vale, vale ¿Una aleta? ¿No hay una aleta? Eh, no, pero no, no Nada, solamente unos segundos Otro full 8 cunciendo De hecho ¿Coordenado? En la antena de 300 Vos andate, Tore, vos andate Tore, tío, en un centro y un pará Yo te cu... Toma, toma, toma Dentro, dentro y arma Disparan Corran, corran con la base Yo, yo corro, eh Corro, tengo que ir Le ve tres o cuatro Ir dando viajes con lo más bueno No me llevo explosivas, ¿no? No, 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 no Hay que seguir transportando loot Ahí hay mucha ropa, tú ¿Eh? ¿La piedra? ¿Dónde está? Ahí, en las cajas de arriba ¿Qué son? Vienen, ¿no? De atrás, de atrás Está un hit, bro, está un hit Vale, estoy lleno de piedra Vamos, Tore Acá hay misiles tirados Vale, vale Espérate, tiro Yo voy lleno ya de arma Vamos, Tore ¿No nos van a estar esperando la puerta en nuestra casa? No, 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 no Andamos uno recién ahí Mira, en 160 Lo van a ver ahora Ese va estripteado Mirá, sí Uno lleva a Chris Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, sí Está cruceando, ¿eh? ¿Alguien me escuchó? ¿Pues madera? Mirá Arriba, arriba, arriba Arriba Hay que llevarse eso de ahí Hay uno, hay uno, hay uno Ahí abajo Detrás de la pareja HQ Delante mía En la casa, en la casa Detrás de la pareja HQ Aquí, aquí, cerca En la pareja HQ Está abajo Me lleno y me voy de nuevo Ese Eli no sale, ¿no? ¿El Eli? Sí Yo estoy a... No No sale Empújalo, empújalo No va a salir Joder, pues Si lo que está intentando Es colocarlo Pero como en tira piña Madre y mierda De cascos de lobo Loco Y de ponchos Un cofre Ya, pero eso no os lo llevéis No, no, es que no No, eso es Esto guardo en la rueda, por favor La comida, sí Si os coge Los cascos de lobo también me los llevo Los pantalones buenos Los buzos Si queréis Todo eso, sí Pero lo demás ¿Qué le doy? ¿Para ir para adentro? Me voy Voy, yo no casco a lobo Wow, está guapísimo Eh, vale, vale Tenemos uno Fuerto Bueno You are a fucking idiot, man You wanna get the blind, bitches Easy, you're easy Mira, con escalera Se le ha caído el arma al agua, eh Aquí hay MP5 Muy fresca Qué pesado No paran de venir A ver si pillan algo ¿Serás quinto por romper esa... Sí ¿Pichado? Traigo bastante para petar ¿Lleva escalera de mano? No Ahí llega hasta... ¿Hay un vacío de horno? No No Yo he puesto a quemar Open, súbeme Open Vale, creo que está aquí el armario En un triángulo de HQ ¿Disfiado? Eh, no Disfiado, no Mira que hay uno durmiendo con una corredera Esta mierda Madre mía, cuántos son Tiene trampillas para subir por todos lados En cada esquina una trampilla para subir Ahí, acá está Aquí hay Algo raro Esto es raro, eh Esto es un... Es un bunker Pero no está hecho No está terminado ¿Que no está terminado seguro? Sí ¿Eso no sabría? Esto es un... Esto es un... Creo que esto sí es un bunker ¿Y se mira con buzz o no? Es lo mismo que este lado, mira No está en la entrada, bro Tenían pepos ¿Y tenés para esto? Yo creo que aquí... Ah, me he caído, tío ¿Tienes madera? No ¿Renzo? Busco, pero... Aquí poniendo un suelo Se abre la pared Si es bunker Un poquito de madera y puedo salir Si, está en el armario acá, tal ¿Abierto? ¿O...? Eh, no, no Codo de loco No estoy cambiando 200 casi Si, si Espera, te voy a ver si te traigo mal acá Vale Vamos a apretar el antiguí feo ¿Solo tiene uno o dos? No hay building ¿No te puedo llevar la torreta, brother? No hay building No hay building Bro, tenia que alzar, no? Oh, has puesto una rampa Hostia Nada, choco Uy, cuidado, perdon Eh, vamos patrón Que va, esta muy alto el borde No se es que pegue un saltito el mini y se monte No puede hacer una rampa No, no Joder No vale A ver, rompela Eso si Ahí si sube Solo falta el logre Si ¿Tiene el logre? Habia 10 por ahi Ya, aqui ya anda, meten el logre Tengo el logre Oh Tiene 14 No se, no se, no se, no se, no se Oh, 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 oh Ah Salte, salte, pal Tiene, puede, lo Lo, 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 lo No hay más No hay más low, tío, por ahí en la lanzallamanina No hay más low, tío, por ahí en la lanzallamanina Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos, primico En el próximo video ¡Suscríbete!